Tú me contaste primero, no yo a ti. Tú me contaste a mí y por eso te lo conté yo a ti. Oye, tú me lo contaste a mí y por eso yo te lo conté a ti. Oye, ahora entiendo a Didi. No, ya fue. Ahora sí entiendo a Didi. Tú me lo contaste a mí primero y por eso te lo conté yo a ti. No, tú me lo contaste a mí primero. Tú lo contaste a mí primero. Oye, en serio, empiezo a creerle a Didi.